Vamos con la buena música, con el sabor Y ahora, el rico Y ahora, Yashira Ahora para todo el Perú de América Ahí está Yashira Retorno yo en amor, fantasía Fantasía, fantasía en amor Buena Kelly Juegas con el cariño que yo te he dado Sabiendo que estoy sufriendo desesperado ¿Por qué durabas entonces que me querías? Haciendo de esta mi vida una fantasía ¿Qué vas a correr el tiempo? No, 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 no te das cuenta Que toda una vida entera por ti he sufrido ¿Por qué durabas entonces que me querías? Haciendo de esta mi vida una fantasía Si te quiero no me quiere el amor Creo que yo más quiero no me quiere Si la culpa es solo mía Voy a pensar en tonterías todavía Si te quiero no me quiere el amor Creo que yo más quiero no me quiere No, 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 no te das cuenta Si la culpa es solo mía Voy a pensar en tonterías todavía No, no, no Si yo quiero, no me quieres, la mujer que yo más quiero no me quiere Nadie a mí me quiere Si la culpa es solo mía por pensar en tanterías todavía ¿Qué más? Si yo quiero, no me quieres, la mujer que yo más quiero no me quiere Si toda es una fantasía Si la culpa es solo mía por pensar en tanterías todavía ¿Qué más? No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Juegas con el cariño que yo te he dado Sabiendo que estoy sufriendo desesperado Porque durabas entonces que me querías Haciendo de esta mi vida una fantasía Dejas correr el tiempo, no, 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 no te das cuenta Que toda una vida entera por ti he sufrido Porque durabas entonces que me querías Haciendo de esta mi vida una fantasía Que no quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere Que la culpa es solo mía, va a pesar en tonterías todavía Si no quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere Si la culpa es solo mía, va a pesar en tonterías todavía No, 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 no Y ya nos vamos a Bala Murcia Oye, Eva, y su amor va a bailar No, 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 no No, no, no No, no, no